Hace como 4 o 5 días aquí enfrente de mí había 6 policías y a un ladito pasó los motorratones y le robaron el celular a una chavita que estaba a un lado de los policías, no reaccionó, no hicieron nada, entonces ¿de qué sirve? Nada más están de adorno. Pues de la seguridad, pues anteriormente había fallado un poquito, ¿no? Vemos que aquí hubo un precarce de una motocicleta. Empezando el asalto del señor del incidente al que golpearon, de ahí para acá reforzaron la seguridad. Pues hay operativos, pero ya la misma delincuencia sabe que estamos operativos y solo pasan sin hacer nada, pero cuando no hay una patrulla, no hay elementos, pasan ni roban ni roban, ni roban celulares y todo eso. Ya de hecho hacen operativos aquí casi diario y ya nos sentimos un poquito más seguros, ahora sí bajó la incidencia delictiva. Ya no viven todos esos asaltos que íbamos a correr. Sí, pero ya no como anteriormente, todavía siguen pasando los de las motos y eso. ¿El motorratón, no? Motorratones, sí. ¿Cómo presenciar así directamente? Sí, aquí enfrente exactamente de mí. Cuando he estado afuera, pues he hecho algo, cuando estoy adentro, pues todo es tan rápido, pasan las motonetas y no puedes hacer nada. Entonces, creo que no está siendo muy bueno los operativos, porque nada más son temporáneos o por ratitos ya la delincuencia lo sabe. Y cuando no están, pues es cuando aprovechan y vienen a robar. Entonces, ¿más que más policías, mejor policías? No, más preparación, más preparación y una constancia. Una constancia porque hay días que está el operativo o que viene una patrulla y hay días que no, ni siquiera se aparecen. Entonces, pues sí, la patrulla que llegan a tarde, sí se va hasta las nueve de la noche, hasta ahí hace su trabajo bien. Y pues sí, inhibe un poco la delincuencia. Pero no hay nada como que estén caminando, viendo y asomándose, porque pues mientras están parados sobre la calle del Lerdo, sobre Quintana Roo, la altura de la gasolinera, pues están asaltando. Entonces, ¿de qué sirve? ¡Gracias!